Hola, buenos días. Ya saben, soy Sabrina la Bailarina, la mejor amiga de la Petri. La invito a que los apoyen, ¿eh? Apóyenla en su video porque ella está muy nerviosa y luego va a estar con todos los músicos. Le va a darle mi miski, no, no, no la dejes sola. Yo soy Sabrina y quiero que la acompañe. No, me la dejes sola, la plana, sí, bla, bla, bla. La Petri, bravo, 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 bravo a la Petri. Ella es la Petri, señora muy bailadora y muy decidida. Yo soy Sabrina. Yo soy Zebrina, pero ella es la Petris, apoyen a la Petris, ella los quiere mucho, ¿ok? Yerinde, erinde. Haga chepa ya, venga chepa acá. No se les olvide el video de la Petris, apóyenme, ¿ok? Yo soy la Petris. Yo soy la Petris, yo soy la Petris, yo soy la Petris. ¡Gracias! ¡Gracias!